¿Cómo van con la lucha? Pues a mí no me gusta, la verdad, si no es gallo. ¿Por qué no eres un niño normal, Giovanni? Ah, sí me hacía mi mamá de hecho. ¡Listo! Ahorita empiezo. Te confíes sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad lejos de aquí. Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver. Se van quedando atrás de mí, un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor, recuerdos en mi habitación. Se van quedando atrás de mí. Quedando atrás de mí. Quedando atrás de mí. Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país. Tengo un nudo en la garganta, una historia y muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad lejos de aquí, lejos de aquí. Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver. Se van quedando atrás de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor, recuerdos en mi habitación. Se van quedando atrás de mí. Quedando atrás de mí. Quedando atrás de mí. Arras de mí. ¡Oh! Una guitarra y mi niñez. Algo así, ¿no? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no.